Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 5 de febrero y el viernes día 9. Comenzamos. Y empezamos este repaso con las noticias del lunes. Precisamente este día de la semana recordábamos ese manifiesto leído por parte del Ayuntamiento de Mogán el pasado viernes día 2 de febrero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer celebrado este pasado domingo. Ayer 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que se conmemora con el objetivo de fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas. Con motivos de este día el Ayuntamiento de Mogán se ha sumado a la lectura del manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer para visibilizar la importancia de abordar el impacto laboral que conlleva el diagnóstico para las personas enfermas y la posterior reincorporación al trabajo. Este acto tuvo lugar el pasado viernes 2 de febrero en el edificio de Servicios Sociales. La concejala de Servicios Sociales Grímanes Artiles fue la encargada de leer el manifiesto ante los y las profesionales así como ediles del grupo de gobierno local. También estuvo presente la técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, María José Alemán. Desde la asociación hacen un llamamiento a todos los actores sociales para que se unan con el fin de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas, sus familiares y las empresas. Divulgando la prevención, el asesoramiento y todas las ayudas que puedan tener a través de esta asociación que tenemos en Las Palmas y agradecerles a todos los que han estado aquí y a la asociación, claro. Recalcar que en este manifiesto que hemos leído hoy se prevé que en el 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a tener cáncer. La verdad que es bastante preocupante y desde el Ayuntamiento de Mogán queremos ofrecer esas ayudas, queremos visualizar la situación, estamos en apoyo a todos ellos, ya no solo a los pacientes directos sino a los colaterales, los que son los familiares, los vecinos, cualquier persona que se pueda ver afectada, que la Asociación Española contra el Cáncer también lo tenemos aquí en Las Palmas y nos sirve de gran apoyo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer, hacemos diferentes actos y acciones en toda la isla para seguir en la lucha y en la concienciación de paliar algunas consecuencias a raíz de esta enfermedad y desde aquí desde el municipio de Mogán hemos hecho un acto donde se ha leído un manifiesto recordando las acciones que estamos haciendo desde la asociación y poniendo este año el foco sobre todo en la parte laboral para un poco paliar todas esas secuelas que tienen los pacientes y las dificultades que encuentran una vez que quieran resientarse en el mundo laboral. Así que agradecida porque han podido estar aquí hoy haciendo este acto y recordarles que estamos aquí a su servicio con actividades y acciones todo el año para los pacientes y para los familiares El Ayuntamiento de Mogán ha recibido 307 solicitudes para el mercadillo de playa de Mogán. En esta ocasión se ofertaba 265 puestos de 6 metros de anchura. La Concejalía de Mercadillos, que lidera Raico Guerra, informa que el pasado 26 de enero se cerró el plazo de entrega de solicitudes para los interesados en instalar su puesto de venta ambulante en el mercadillo de playa de Mogán. Se trata de la primera convocatoria de concurrencia pública que se abre en el municipio para los mercadillos. Se ofertan 265 puestos de 6 metros de anchos. Este año se ha recibido un total de 307 solicitudes que en los próximos meses los administrativos y técnicos municipales se encargarán de revisar, baremar y calificar las que sean aceptadas. Una vez finalizado el trabajo se procederá a la notificación correspondiente. Hasta ahora lo que se ha venido realizando de forma periódica es la renovación de las autorizaciones, la mayoría concebidas hace ya más de 20 años. Una vez y terminen las obras de peatonalización de Miguel Marrero en la zona de la playa de las Marañuelas, comenzaremos con la convocatoria del mercado de playa de Arguiní y haremos lo propio. Se hará en breve, una vez y terminen las obras y tendrán unas bases un poco diferentes, teniendo en cuenta que el espacio es mucho menor que el que tenemos en playa de Mogán. No obstante, iremos informando de cómo se realizarán las bases y demás y todo el mundo tendrá acceso a la información. Y pasamos al martes cuando les informamos que tras seis años salía a exposición pública el segundo plan de modernización de playa de Mogán. Desde este lunes el segundo plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de playa de Mogán se somete a exposición pública. Seis años han pasado desde que el gobierno de Canarias aprobara la tramitación de este documento a propuesta del ayuntamiento de Mogán, un tiempo que la alcaldesa Onalia Bueno considera excesivo y evitable si las competencias en esta materia recayeran en la administración local. En este sentido, Bueno propone que la redacción del PMM pueda llevarla a cabo directamente el consistorio con sus medios económicos, materiales y de personal. No obstante, la ley no contempla que la administración local pueda ostentar estas competencias. En este proyecto se contemplan medidas como un nuevo parque urbano en la Avenida de las Artes, la reconversión de varias calles para darles mayor peso al peatón, la dotación de un ascensor panorámico que resuelva la conexión vertical de la barriada de Los Riscos, carriles bici y la recualificación de la zona de baño de Muelle Viejo y el acceso a la playa del Colorado. Y pasamos al miércoles cuando les mostramos esas imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en las casas consistoriales del municipio de Mogán, que se están renovando las luminarias después de haberse renovado estas luminarias en diferentes edificios municipales. El Ayuntamiento de Mogán continúa trabajando para mejorar las instalaciones municipales y por tanto el servicio que en esta se brinda a la ciudadanía tras renovar íntegramente la instalación eléctrica de las oficinas municipales en Arguineguín, el Centro para la Autonomía Personal y el Edificio de Servicios Sociales ahora se están llevando a cabo los trabajos en las casas consistoriales situadas en el casco histórico del municipio. El consistorio ha invertido un total de en torno a 244.000 euros de fondos municipales. El edificio en cuestión data del año 1989 y con el paso de los años la instalación se ha ido modificando conforme a las necesidades. Así, la instalación eléctrica dispondrá de una sectorización para mejorar el funcionamiento y será más eficiente energéticamente por la renovación de las luminarias que pasarán de convencionales a otras tipo LED, además de instalarse sensores en los aseos para el funcionamiento autónomo de estas. El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado recientemente la actualización de las instalaciones de las casas consistoriales situadas en Mogán Casco. Esta actualización viene dada por la antigüedad del edificio pues data desde el año 1989 y era estrictamente necesario adaptarlo a la normativa vigente. Se van a conseguir objetivos como dar una protección especial a los servicios informáticos aparte de la propia renovación de todas las instalaciones eléctricas que decía. También se añaden las instalaciones contra incendios, sustituye la iluminación por luminarias LED con lo que habrá pues un ahorro en el coste económico de la factura de electricidad y también se añadirá por ejemplo pues el grupo electrógeno que le da cobertura a los servicios en caso de corte de suministro. Venimos a hacer esta actualización después de haber hecho ya la renovación en otras instalaciones como pueden ser el edificio de asuntos sociales o las oficinas municipales de Erguineguín y a la que seguirán otras que iremos informando próximamente sobre todo en instalaciones deportivas. Además esta semana les ofrecíamos un plan diferente para el próximo 14 de febrero con motivo de San Valentín y es que la Biblioteca Municipal de Bogán está organizando una narración oral de cuentos eróticos para esta fecha tan señalada. El próximo 14 de febrero a las 9 y cuarto disfruta de un San Valentín diferente participando en la sesión de narración oral de cuentos eróticos festivos para personas adultas. La red de bibliotecas municipales de Bogán organiza esta sesión que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Erguineguín. En el mes del amor acude a escuchar historias de amantes en éxtasis de placer libre y de amores desinhibidos en un espacio seguro. Pasarás un rato muy agradable y sorprendente con las historias del dúo conformado por María Buenadicha y Diego Flores Sáez. Hoy estamos aquí para presentar la sesión de cuentos eróticos festivos que vamos a tener con nosotros el mes del amor, el día de los enamorados, el 14 de febrero, el próximo miércoles a las 9 y cuarto de la noche aquí en la Biblioteca Municipal de Erguineguín. Desde aquí queremos invitar a todas las personas a que vengan a pasar un rato diferente, original, divertido. Esta sugerente idea llevamos haciéndola casi desde los principios de la biblioteca y comenzó porque una vez yo fui a los cuentos eróticos por los rincones de Vegeta, una actividad que hace la Biblioteca Insular de Las Palmas. Traer un poquito de ese evento que celebra la Biblioteca Insular hasta aquí, hasta Erguineguín, para las personas que por problemas de lejanía, de transporte, no pueden llegar hasta Las Palmas y entonces cada 14 de febrero realizamos esta actividad aquí en la Biblioteca. Este año vamos a contar con dos narradores profesionales como son Diego Flores Sáez y María Buenadicha, que María ha estado muchas veces ya aquí con nosotros pero Diego es la primera vez y ellos han decidido llamar a esta sesión, como hemos comentado antes, cuentos eróticos festivos porque son cuentos divertidos, picantes, con humor, así que nada, desde aquí invitarles a todos a que pasen un rato diferente, es una sesión para adultos por supuesto y nada, que los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 y cuarto. Con motivo del carnaval también, Sanidad del Gobierno de Canarias está llevando a cabo una campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta misma semana les informamos sobre dicha campaña. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Salud Pública pone en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados y otros riesgos para la salud con motivo de la celebración del carnaval 2024 dirigida fundamentalmente a la juventud. Para ello se ha recurrido a la difusión digital del mensaje incluyendo redes sociales por tratarse de las vías de comunicación habituales de este sector de la población. La campaña, cuyo lema es con tanto follón, no te olvides del condón, juega con el humor para favorecer que se pase a la acción preventiva, se eviten las infecciones de transmisión sexual y se utilice el preservativo correctamente. Este es el elemento constante en todas las piezas de la campaña y el objetivo es llegar a la población joven para que llegue a adoptar su uso de forma normalizada, especialmente durante el carnaval. La campaña de este año tiene un logo bastante llamativo, con tanto follón no te olvides del condón, va bastante enfocada en la juventud de hoy en día e intenta prevenir lo que es las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, vistas todos al carnaval y a toda esta situación de fiesta que nos encontramos en breve, empezaremos en este municipio, pero que ya ha empezado en el municipio de Las Palmas. A pesar de la campaña siempre ser tan repetitiva, tan enfocada al mismo destino, sí, se ve en aumento el incremento de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Las enfermedades de transmisión sexual están en auge bastante, el tema de la clamidia, la sínfilis, gonorrea y aparte pues los virus que ya conocemos, el VIH y el papiloma humano. Todo es previsible utilizando protección, la verdad es que es bastante fácil no tener que contagiarse ni contagiarse de esas enfermedades que al final pues con un preservativo pues las evita en un grado bastante importante, en un porcentaje bastante alto. El jueves día 8 de febrero acudíamos al Museo Hélder de Las Palmas de Irán, Canarias, donde se llevó a cabo esa rueda de prensa de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, donde presentaron su proyecto de descarbonización. Esta mañana la sala polivalente del Museo Hélder de Las Palmas de Irán, Canarias, ha acogido la rueda de prensa de presentación del proyecto sobre descarbonización del destino Canary Green. La vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y la directora de ventas, administraciones públicas y grandes empresas canarias de Telefónica, Carmen Gloria Rodríguez, durante el acto de granaron los detalles de este proyecto, así como los ejes de actuación del mismo. El Plan de Sostenibilidad Turística es un plan pionero creado entre la MTC y la empresa adjudicataria Telefónica, que ha recibido el contrato por un valor de en torno a 8 millones de euros. Además cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y la Consejería de Turismo. El objetivo es implementar diferentes proyectos pilotos en los 13 municipios que conforman la Asociación para contribuir a generar un destino más seguro y sostenible, desarrollando cuatro ejes de actuación. Para nosotros ha sido un éxito este primer paso que se ha dado desde la Asociación, el poder concurrir a esta convocatoria de los planes de Sostenibilidad Turística, conjunto con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Turismo, de los cuales a partir de hoy damos el pistoletazo de salida, posteriormente a esta rueda de prensa, con la convocatoria de los compañeros que conformamos la Asociación, para ya empezar a poner en marcha lo que son los diferentes proyectos. Agradecer a la Consejería de Turismo, en representación del Viceconsejero, la apuesta que se ha hecho con esta Asociación de Municipios, porque somos pioneros y, como he dicho, es la primera vez que confluyen 13 municipios turísticos de Canarias en la historia turística de Canarias. Esto nos va a dar, pues el éxito de este proyecto nos va a dar, pues rédito para seguir presentándonos a otras futuras convocatorias y mostrar precisamente que si juntos creemos en lo que hacemos y sobre todo confluimos en todos los intereses, pues nos irá mejor al destino turístico de Canarias. Para esta Consejería de Turismo y Empleo es un proyecto novedoso, innovador, ejemplificante, esperamos que sea en todo nuestro archipiélago, que además sustenta dos líneas estratégicas de las políticas públicas que pretende esta consejería, que tiene que ver con la digitalización y la sostenibilidad. En esas líneas en las que queremos trabajar este tiempo, en las que ya estamos trabajando en la reforma del bloque normativo, pues estamos perfectamente alineados en este proyecto. Por eso vamos a colaborar, como no puede ser otra manera, con la gobernanza que tenemos que hacer de estas cosas, con cooperación y coordinación interadministrativa. Lo que se trata es de contribuir a generar un destino mucho más sostenible, desarrollando cuatro ejes de actuación. Un primero que va implicado a hacer medidas de la sostenibilidad del destino. Otra parte dedicada, el eje 2, que iría dedicado a la eficiencia energética, fomentar también la movilidad sostenible, como por ejemplo poner puntos eléctricos para recarga de vehículos. Un tercer eje más orientado a la digitalización, a la transformación digital. Y por último, la parte de concienciación, comunicación del proyecto y el fomentar el que se use y el que tengamos una serie de atributos que nos identifiquen y de certificados que nos identifiquen como un destino seguro y sostenible. El Ayuntamiento de Mogán, concretamente el Área de Igualdad, organiza un viaje a Bilbao el próximo mes de abril para las mujeres de nuestro municipio. La Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán está organizando un viaje para mujeres del municipio a Bilbao el próximo 25 de abril hasta el 28 de abril. Disfruta de unas jornadas turísticas, culturales y sociales en la ciudad más poblada del País Vasco. Bilbao, con el Museo Guggenheim como gran símbolo internacional, es la puerta al universo cultural vasco, una ciudad que es ejemplo a nivel mundial de transformación urbanística y que ha mantenido una cultura y señas de identidad que la hacen única y singular. El viaje tiene un coste de en torno a 625 euros e incluye billetes de avión, estancia en Hotel 4 Estrellas a media pensión y visitas al Instituto Vasco de la Mujer, entrada al Museo Guggenheim y visita guiada a la Playa de la Concha, entre otros lugares. Para todas las interesadas pueden reservar hasta el próximo día 25 de febrero contactando con la Agencia de Viajes La Molina a través del 928-18-5950. Desde la Concejalía de Igualdad hemos organizado un viaje del 25 al 28 de abril para mujeres donde visitaremos la ciudad de Bilbao, allí podemos entrar al Museo Guggenheim, también visitaremos el Instituto Vasco de la Mujer que fue el pionero en España, visitaremos la Playa de la Concha y San Sebastián con una visita guiada. En definitiva es un viaje muy completo, toda la información está ahí en el número de teléfono que aparece en la información en el cartel, donde en Viajes La Molina pues pueden llamar y le informan de todo, todo lo que va incluido y nada, invitarles a que se animen y que pasen por allí y vayamos de viaje todas juntas. Recuerden que es muy importante que el último día para la inscripción sería el 24 de febrero. Y estamos de enhorabuena a nuestro municipio porque los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de Mogán se han clasificado para la Gala de Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tras participar en el Carnaval de Galdar. El recinto cultural La Quinta fue el escenario este miércoles de la 22ª Gala de la Inclusión del Carnaval de Galdar 2024 en colaboración con la Asociación Comsi, un evento pionero en Canarias en el que participaron 18 centros de toda la isla, lo que supone cerca de 500 personas. La gala se dividió en tres categorías de concurso, la individual con 8 participantes, la de parejas con 7 participantes y la de grupos con 10. Cinco participantes de cada categoría estarán presentes en la Gala de Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del próximo miércoles 14 de febrero. Precisamente en la categoría de grupos participaron este año los usuarios del Centro Ocupacional de Mogán con la fantasía Barrio Chino, un divertido espectáculo de temática asiática preparado por Pepito en el que se mezclaba la cultura del Lejano Oriente con el arte de España. La actuación no dejó indiferente al público asistente ya que contó con cambio de vestuario y hasta unas violeteras cantando cumple en chino. Y pasamos al viernes, al último día de la semana cuando les informamos sobre la triste noticia del fallecimiento del vecino más longevo del municipio de Mogán. Antonio González Suárez fallecía a la edad de 105 años. El vecino más longevo de la historia de Mogán, Antonio González Suárez, ha fallecido este jueves a los 105 años. Natural del barrio de Beneguera, el 28 de marzo hubiera cumplido los 106. El municipio pierde a un hombre muy querido que disfrutó de una vida marcada por su dedicación al trabajo y el amor a su familia. Antonio González Suárez nació en Beneguera el 28 de marzo de 1918 siendo el tercero de nueve hermanos. Siempre inquieto fue a la escuela desde los 7 a los 14 años. Con 19 trabajaba en la carretera de La Puntilla cuando le llamaron para hacer el servicio militar. Regresó a Beneguera con 26 años donde comenzó a trabajar en su finca de la que no se separó nunca. Se casó a los 30 años con Margarita y tan solo un año después en 1949 nació su única hija Ramona. Antoñito como le conocían siempre fue muy familiar y le gustaba tener su hogar lleno de niños y niñas jugando como sus tres nietos. Hasta sus 103 años se preparaba él mismo el desayuno y la cena pero a partir de entonces las piernas le empezaron a fallar y necesitó más apoyo de su familia que siempre ha estado para él. A pesar de esto le seguía gustando ir a su finca y sentarse en su patio cada mañana a disfrutar del sol. Antonio deja un poquito huérfano el municipio y en particular el barrio de Beneguera que echará de menos sus saludos mañaneros y algunos también el buen contrincante que era jugando al dominó. Se vuelven a abrir también las inscripciones para la Universidad Popular de Mogán en este caso con el curso de costura que tiene lugar todos los miércoles en el local situado en la Plaza de las Marañuelas. La Universidad Popular de Mogán vuelve a abrir las inscripciones para el curso de costura que se imparte en el municipio hasta el próximo 24 de julio. El objetivo de la actividad es fomentar la creatividad y el reciclaje enseñando nociones básicas de confección de prendas y enseres, arreglos y reciclaje. La actividad se imparte todos los miércoles en el local situado en la Plaza de las Marañuelas de 9 de la mañana a 11 y de 11 a 1 con un coste de 25 euros mensuales. Puedes inscribirte de forma online accediendo a la página www.upcanarias.com. Para solicitar más información también puedes llamar al 928 15 88 00 extensión 12 05 de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. El objetivo es que la gente que estén en casa, que no saben lo que hacer o algún problema que tengan y tal, aquí se viene y se despeja y aparte de despejarse, pues aprender, aprender lo que es a coser, hacerse un vestido, una falda, un justillo, una blusa, las enaguas, sabes, todo en relación a lo que es también la vestimenta canaria, también la podemos dar aquí. Esto es a través de la Universidad Popular y entonces hay gente mayor que también puede venir. Tengo niños hasta de 10 años, todo tipo de edades. Aquí estamos de 9 a 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, los miércoles en la Plaza de las Marañuelas. En este curso lo que se da son, en principio, cómo manejar la máquina, los que no tienen ni idea de cómo empezar, pues tienes la base, ¿no? Lo más que trabaja también es la imaginación. Si te lo propones, sale, sale falda, chaleco, lo que se te ocurra, puedes sacarlo y lo puedes sacar cualquiera. Animo a la gente a que aprendan, si no esto, otras cosas. Esto entretiene, se te despeja la cabeza, porque estás concentrado en hacer algo. Y lo bueno es, no solo esto, sino el tener la cabeza despejada y hacer lo que te gusta. Este viernes también les invitamos a los padres y madres del municipio de Moán y les recordábamos que el próximo día 15 de febrero tendrá lugar ese taller de atención temprana en el Centro Bolivalente de Arguineguín a partir de las 4 y media de la tarde. El servicio de atención temprana del Ayuntamiento de Moán organiza el taller titulado El Juego, la principal ocupación del niño, cómo jugar en casa, impartido por profesionales del Centro Multidisciplinar Boale. Tendrá lugar el próximo jueves 15 de febrero desde las 4 y media de la tarde a las 6 y media en el Centro Bolivalente de Arguineguín. El objetivo de la actividad es ser un recurso más para esas familias del municipio que tienen menores con diversidad funcional. En la ponencia se les dará herramientas y técnicas que puedan aplicar en el día a día para fomentar el desarrollo de los menores y su tiempo de juego en el ámbito doméstico. Para más información pueden llamar al 609-16-42-38 en horario de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Como todos saben el Ayuntamiento licitó un servicio de atención temprana donde tendremos a más de 60 menores en distintas terapias que se dan, estamos hablando de estimulación cognitiva, fisioterapia, la parte de terapia ocupacional y un poco lo que buscamos también no solo de prestando ese servicio a estos menores que acuden a esa actividad sino además también complementarlo con talleres a los padres. Invitarles a participar es una herramienta más que necesitamos conocer todos prácticamente para aprender a jugar en este caso en casa con nuestros hijos e hijas. Es un taller totalmente gratuito y les anima a esas familias que como todos saben pues tenemos un grupo a que participen y acudan a seguir aprendiendo porque todo esto es un aprendizaje constante y que nos acompañen ese día a este taller de cómo jugar en casa con nuestros hijos e hijas. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendido entre los días lunes 5 de febrero y viernes día 9. Esperemos que estén disfrutando del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes con más información. Mientras tanto que sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.